Un millón 389 mil pesos, estamos en un fraccionamiento que se llama Vientos del Sur, enfrente de la Universidad Metropolitana del Estado de Hidalgo. Esta vez estamos en compañía de mi buen amigo Irvin Lima. ¿Cómo estás, brother? Hola, amigo. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Pues aquí, mostrando la casa. Cuéntanos. Pues mira, esta casa está construida en un terreno de 120 metros cuadrados y tiene 78 metros de construcción. Vas a encontrar con dos habitaciones, con uno y medio baños, sala, comedor, cocina y la verdad es que el espacio está increíble. Tiene equipamiento, pero síganos, síganos. Adelante, tiene equipamiento de tinaco de 1100 litros, tiene cocina, tiene canceles y medios closet. Por el costo-beneficio, es una increíble inversión y oportunidad para ustedes. Interesante, nos vamos a encontrar con medio baño para nuestras visitas. Después del medio baño, vamos a encontrar con espacios bastante amplios. Tenemos el espacio de sala comedor con el espacio de cocina con un costo abierto. Debajo de las escaleras me gusta mucho esta casa. ¿Por qué? Porque vas a encontrar con este espacio. Es una alacena con un ruedo. La verdad es que te puede dar una mejor distribución si lo que quieres es mejorar los espacios dentro de la casa. Esta cocineta ya viene incluida. Esta casa, así como la estás viendo en el video, ya viene en el costo. Un millón 389 mil pesos. Adicional, como tenemos una casa con un terreno de 120 metros cuadrados, vamos a contar con este espacio en la parte de aquí atrás. La verdad es que es un jardín muy bonito y esta casa te va a encantar porque tiene una de las particularidades que buscan mucho, que es un metro de separación. Este metro de separación lo vas a tener entre casa y casa, lo cual te va a funcionar muchísimo para, en este caso, para tu privacidad. Adicional, en la parte de aquí atrás, pues bueno, tiene tu cuarto de lavado, lavadero, conexiones para lavadora, tu boiler de paso. Y recordemos que en esta casa contamos con dos niveles. Entonces, acompáñanos a conocer las habitaciones en planta. Está increíble. O sea, la verdad, los precios que están manejando están impresionantes. Acompáñanos a conocer el segundo nivel adelante. Chequen que es una construcción tradicional, el tipo de loseta cerámica que están utilizando como si fuera tipo madera. Todo lo que estás viendo en este video, así te la vamos a entregar esta casa. Está impresionante el costo. Pues vamos a subir al segundo nivel, amigo. Aquí en el segundo nivel nos vamos a encontrar con un baño completo. Chequense el baño completo. Todo nuestro baño completo, las áreas únicas están forradas en azulejo. Ya te viene incluido este canset de cristal templado y estos muebles que ves de juego de baño. Adelante, amigo. Y vamos a conocer ya las otras dos habitaciones secundarias. Las dos habitaciones en la planta alta me gustan muchísimo porque las dos cuentan con un espacio de closet. Y como les comentaba, el mismo formato de piso. Es un piso muy bonito que asemeja al piso de madera. Y adicional, pues bueno, su iluminación en LED. Pero venga, 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 venga. Acá. Miren, Cheque. Aquí estamos justamente en frente de la Universidad Metropolitana del Estado de Hidalgo. Estamos justamente en esta excelente ubicación y una excelente inversión. ¿Cómo pueden comprar esta casa, amigo? Pues esta casa la vas a poder comprar mediante créditos de callos, mediante créditos de navidad, mediante créditos de coviste. Y también la ventaja que vas a poderla comprar por los propios propios. La verdad es que es una excelente oportunidad. La privada ya está disponible para que tú puedas vivir con tu familia. Entonces, llámanos y agenda tu cita. Ya sabes lo que tienes que hacer. Estamos para ustedes, para servirles, para darles la mejor atención. Así es que, échenos un mensajito, una llamadita. O búsquenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Marcuatón de Huaycaba. Y mi nombre es Irmigui. Y estamos para servirles. Carita triste. Carita feliz. Y así nos vemos el día de su cita. Nos vemos. Adiós. Gracias, bro.